A partir de este momento Todo marcha sobre ruedas Los motores están encendidos Arrancamos Esta es la actualidad del mundo automotriz Auto estéreo Con Sergio Oliveira Muy buenas tardes amigos Bienvenidos a Auto estéreo Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos Y por supuesto compartir los teléfonos Y las formas con las que pueden comunicarse con nosotros Los teléfonos en cabina 3122-4200 3122-4266 Twitter Arroba Zona 3 Noticias Página web www.zona3.mx Mi Twitter personal Arroba Sergio Oliveira Y mi página de Facebook Sergio Oliveira Miren Con mucha frecuencia A los que nos gustan los autos Las personas Piensan o asumen Que nos gustan Los autos rápidos Que nuestro sueño es Todos los días manejar No sé un Ferrari, un Corvette Un Viper, un Porsche O algo por el estilo Y vaya Hay mucho de cierto en esto Por supuesto Una de las Verdades Es que Si disfrutas manejar un buen coche Vas a disfrutar mucho Conducir en alta velocidad Pero en el día a día Eso es complicado Eso es muy difícil Porque tenemos Obviamente obstáculos En todos los sentidos Semáforos Topes Baches Y la ley Y la prudencia Todas esas cosas Hacen con que En el diario Nosotros no podamos manejar En las velocidades altas Que En teoría Los amantes De la velocidad Disfrutamos hacer Entonces Esa Digamos Es el lado pragmático Mío Esa forma Más racional Que Insisto en tener En muchas ocasiones Y créanme Que soy una persona Que Que tiene un cierto Una cierta pelea Entre el Lado racional Y el emocional Soy muy emotivo Y tengo que Levantar la razón Con mucha frecuencia Para mostrarme Mira Aguas Ten cuidado Porque Llevar Dejar las cosas Siempre por el lado emocional Es un poquito complicado Entonces Eso Eso hace con que Yo prefiera O Tenga Una cierta Inclinación Bueno Una fuerte Inclinación Por los autos Cómodos Por los autos De lujo Por los productos Bien hechos O sea Tengo Esa Tengo Esa Esa Preferencia Desde niño De hecho Incluso Antes De Conocer Los Coches Como tal Yo prefería Ese tipo De vehículos Yo Yo de niño Soñaba mucho más Con un Rolls Royce Que con un Ferrari Y Bueno En la medida Que me fui metiendo En esto De los coches Ya tengo más De 17 años En esto Esa Esa preferencia No ha cambiado Al contrario Se ha Fortalecido Entonces Cuando yo Agarro un buen auto Un auto de lujo Un auto Cómodo Un auto bien hecho Me emociona mucho Y no solo Me emociona Porque es de lujo Es caro Me emocionan Los coches Bien hechos Yo me acuerdo Mucho De la emoción Fuerte Que sentí Y no se vayan A reír Porque no es broma El 28 de diciembre Ya pasó Me acuerdo Mucho De la emoción Que sentí Cuando maneje El Hyundai E10 El Hyundai E10 By Dodge Como se vende Aquí en México Es un auto Chiquito Sí Poco potente Sí Todos Esos atributos Son verdad Pero es un coche Que me parece Tan bien pensado Tan bien logrado Tan bien hecho Tan honesto Tan coherente Con lo que Pide Y ofrece Que me emociona Esas cosas Me emocionan mucho Y me pasa Exactamente Lo mismo Con el Peugeot 3008 O la Peugeot 3008 Como ustedes Lo quieran llamar Como ustedes Saben O el que Me escucha Desde hace Un buen rato Sabe Nosotros tenemos Un Peugeot 3008 Llamándolo Crossover Un Peugeot 3008 O llamando Como la mayoría Le llaman Una camioneta Peugeot 3008 Lo que la pondría En el femenino Obviamente Nosotros Apodamos Michelle Simplemente Porque vamos A estar un año Con ella Y eso Es una relación Que yo Siempre la vi De una manera Vamos Personal Una cosa Que yo Siempre sentí Más Cercana A una relación Personal Yo lo que quería Transmitir Más bien Y probar Y sentir A lo largo De esos De este año Entero Con el producto Y llevamos Nueve meses En este momento Con la 3008 Era ver Que tan bien Nos caía Que tan a gusto Nos sentíamos Con ella Que tan agradable Es el día a día Con la camioneta Y ahí Entra esa parte Mía Que les decía Yo Ese lado Pragmático Que insiste En ver las cosas Desde el lado Que la realidad Nos impone Y hasta ahora Estamos muy O yo estoy Particularmente Muy contento Con la camioneta Yo tenía alrededor De dos meses Sin manejarlo Y eso se debió A un exceso De viajes Aunque hubo Entre octubre Y principios De diciembre Que por el trabajo Tuve que hacerlos Y durante ese tiempo La camioneta Se quedó Con colaboradores Nuestros Más que nada Alan Lozoya Que la tuvo Creo que Dos meses Javier González Levy También la tuvo Un rato Mario Castillo Luisillas Todos la tuvieron Un ratito Porque en todo Más tiempo Durante este rato Específico Fue a Alan Lozoya Entonces Hoy Hoy en la mañana Yo Fui a regresar Fui a dejar En la cochera Listo Para que Fuera recogido El Lincoln M Cazeta Que lo tuvimos Por tres meses Y es un coche Que me gusta mucho Es un coche Que disfruto mucho El tamaño El manejo El diseño Los terminados El equipo La potencia O sea Todo eso Me gusta mucho Del auto Y yo tenía Un cierto recelo De decir Mira Pues voy a dejar Un coche De 615 mil pesos El precio promocional Que está El MKZV6 O estaba Hace Un par de meses Creo que debe estar Por ahí Todavía su precio Dije Voy a dejar Un coche De 600 y tantos mil pesos Voy a agarrar Uno que cuesta 372 O sea Por supuesto Que voy a sentir Diferencia O sea Va a haber Un cambio De potencia Un cambio De calidad Un cambio De apariencia Y O sea Yo decía Híjole Pues hubiera podido Pasar el año Tal vez más a gusto Con el Lincoln Y bueno Y bueno Pues fui Hasta el informador A cambiar El coche Y ahora Agarré A la camioneta Michelle Hoy en la mañana Y viernes que no pasó Nada de eso O sea Todo lo contrario Me dio Me dio un gusto Reencontrarme Con ella Fue Descubrir Por qué Me ha gustado Tanto Esa camioneta Durante ese tiempo O sea Descubrí Su amplitud interior Su buen manejo Su buena visibilidad La altura De manejo Que te da Que no parece No la ves Desde afuera Y dices Pues si Es una camioneta Pero no es tan alta Como tal vez Una Honda CRK O una Toyota RAV4 Una más La CX5 Pero vaya que si lo es O por lo menos Es muy cercano La sensación De manejo Que tienes De la posición Del conductor Es esa posición De comando Que tanto gusta Y esto Hace que Vaya Lo disfrutes Todavía más Pero Vamos a platicar Un poquito más Al detalle De la camioneta Y de lo que Vemos sintiendo Con relación A ella Y de la Peugeot De Peugeot Como marca Ahorita que regresemos De un corte Háblenos 3122 4200 3122 4266 Twitter Arroba Zona3 Noticias Página web www.zona3.mx Mi twitter personal Arroba Sergio Oliveira M Mi página de Facebook Sergio Oliveira Ahorita regresamos Mi M Club druk こ Y M M Mi Mi M